Al menos tres personas perdieron la vida y dos resultaron heridas en accidentes de tránsito en Santiago. Marisela de la Cruz con los detalles. Dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Camboya, en la parte norte de Santiago, tras ser impactada por un carro La Pasola en la que viajaban. Las víctimas mortales fueron identificadas con Mujichael Almonte Peña, de 20 años de edad. Trabajaba en una tienda de celulares, igual y Manuel y Noa Estrella, de 26, mientras que uno de los heridos es Edwin Díaz, de 18 años de edad, quien fue trasladado a un centro de salud y un menor de edad. Que se haga justicia por lo que hicieron, por los cuatro que se llevaron. Son dos muertos, su amigo y él. Y hay uno en la lópita y otro en la colombina. Miren cómo dejaron a mis niños. Me lo denuncan, le desbarataron la colombina y le desbarataron la pierna. Ay, ellos no tienen corazón porque nos entregan y salieron corriendo. En medio del dolor y la consternación por el trágico hecho, los familiares piden que el responsable sea apresado y castigado por las muertes, quien tras el hecho emprendió la huida. Y esa persona que hizo eso tiene que ser juzgada por la justicia, porque aunque ellos sean por él, tienen familia. Se fueron y los dejaron tirados como dos perros. Fue un abuso lo que cometieron con esos niños. Que les entreguen por la vida que ellos entiendan. Otro que perdió la vida en un trágico accidente es el señor Rogelio Pinales, de 49 años de edad, en la autopista Duarte, momento en que se desplazaba en su motocicleta próximo al Hospital Metropolitano de Santiago la mañana de este domingo. Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población que llama a las autoridades a tomar medidas. Desde Santiago, Marisela de la Cruz, Noticias S&N. El Ministerio de Obras Públicas informó que avanza los trabajos de remozamiento de los 270 kilómetros de la autopista Duarte desde Santo Domingo hasta el municipio de Navarrete de ida y vuelta. Los trabajos incluyen la expansión de carriles, la modernización de las intersecciones, construcción de nuevos puentes, eliminación de cruces ilegales y la implementación de medidas para mejorar la seguridad vial. Además, la extensión planificada de la autopista Duarte hasta Monte Cristi, junto con otros proyectos de infraestructura y turismo en Bahía de Manzanillo.